a claudicar. Nosotros no hemos cambiado de opinión. A nosotros nos pueden cerrar, amenazar, inventar juicios, encarcelar, incluso nos pueden matar, porque ya nos han matado a un compañero. Nos pueden herir de bala. Pero el compromiso del periodismo digno de Nicaragua es mantener la libertad de expresión y la libertad de prensa para que las demás libertades en Nicaragua puedan regresar de una vez que Dios así lo desee. Muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias. Una pregunta. Me hablabas de un comandante. Aquí está en la celda 37 el comandante guerrillero. Bueno, pues agradecer la presencia acá de los diputados europeos. Yo estoy en la celda 38 con cuatro mujeres más, que las asocian al tema de protesta. Pero bueno, constitucionalmente las protestas están permitidas, pero las prohibió la Policía Nacional y el gobierno. El mensaje que le quiero dar al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, estoy sigan orando. Y gracias, ¿verdad? Por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios. Así lo veo yo, ¿verdad? De que ustedes están acá. Y también movió corazones en el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso. Oración y que queremos pues siempre la libertad. Ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Y a mí me fueron a sacar de mi puesto de trabajo. No fue en la calle, no fue en ninguna parte. Fue en mi puesto de trabajo. Ya que me fueron a extraer la policía. Yo no sé. Ellos llevaban, dicen, una orden de ayudamiento y todo. Pues yo no la vi. No me la mostraron. La detención al director lo golpearon, que yo creo que ya se lo, o uno de los patrullas, perdón. Creo que lo golpeó. No fue en la detención. Creo que fue uno de los patrullas. Y entonces lo que les digo es que, y al gobierno que reflexione. Ya, nunca estén para corregir errores. Y es un grave error que estén un periodista preso por hacer nuestro trabajo. Ya, hasta meta. Es eso pues el llamado. Pues en que también y después que atiendan el llamado, en este caso, de Costa Rica, de mi familia, porque toda mi familia está allá. Yo solo estoy aquí con algunos primos. Pero que atiendan el llamado de Costa Rica, ya, para que me entreguen la autoridad de Costa Ricense como un derecho también que tengo yo de la ciudadanía, ¿verdad? Costa Ricense, que soy Costa Ricense también. Y es eso pues lo que estamos también. La libertad sobre todo. ¿Usted puede recibir de tantas, de libros? No, nada. Aquí solo tengo...